¡Oh! ¡Dame estoy aquí! ¡Dame lo mío! Hoy, que solo quiero amarme en mi marzo Hoy, que estira en el sustento de tu último adiós Tiene que llorar, pero no me acerderá por ¡No me buscas a la hora! No abrazo positivo en estar descartado ¡No me buscas a la hora!